Hay huertos que están disfrazados de jardín, jardín huerto, espacio alternativo, como por ejemplo esto de esta es una plaza, no es solamente un huerto. Es un espacio alternativo que tiene huerto, tiene zona artística, tiene taller de bicicletas, tiene mercadillos de trueque. Al final estas iniciativas se trata de que se desborden y más allá de los huertos, que es lo inicial, que es el escaparate, que es lo vistoso, generen otras iniciativas que lleven a movilizar otros cambios en la vida personal, de consumo, de alimentación, de movilidad, incluso de finanzas, de temas laborales y de empleo, de autoempleo. Es un poco, yo siempre digo así un poco exagerando, que son como entornos creativos que estamos intentando reinventar relaciones sociales, comunitarias, laborales. Lo vemos, lo concebimos la horticultura urbana no como un fin en sí mismo, no pretendemos ser los huertos más bonitos, ni más productivos, son como medios, medios de hacer educación, medios de hacer ciudadanía, vecindario, de generar identidad en la gente, que sientan su barrio como algo propio. Un poco lo que habéis conseguido aquí en esta zona plaza, ¿no? Por ejemplo, que para mí ahora mismo el centro cultural de referencia del barrio de Lavaplies es este solar, no es ningún centro municipal ni ninguna instalación del ayuntamiento. Está aquí la vida del barrio, o buena parte de la vida del barrio está aquí. Aquí están las energías de la gente, las inquietudes, los espacios comunes. Nos interesa generar espacios comunes. ¡Gracias! ¡Gracias!